Libre como el viento, libre yo soy No te han esperado quien ya me enseñó Mensaje de conciencia, de inspiración No quiere hacer reggae, quién me lo presó Junto a mis hermanos yo cantando esto No quiere que le diga como no quiere que escuchar Si maneja como títeres a la sociedad Que ya estamos cansados de siempre esperar Promesas que sabemos que no cumplirán ¡Libre como el viento! ¡Libre como el viento! ¡Libre como el viento! ¡Soy libre! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Fue un mensaje de conciencia e inspiración Un poco más que es lo que contrayó mi sol ¡Oh, oh, oh! Junto a mis hermanos hoy cantando estoy No quieren que digamos lo que hay que escuchar Si manejan como tú quieres a la sociedad Pero estamos cansados de siempre esperar ¡Oh, oh, oh, oh! No dices que sabemos que no cumplir ¡Oh, oh, oh! Yo soy libre Libre como el viento Yo soy libre Voy libre como el sol Yo soy libre Voy libre como el viento Yo soy libre Voy libre como el sol Yo soy libre 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 Gracias por ver el video